¿Cómo están mi gente de YouTube? Hoy vengo con un nuevo video para el canal Esta vez les traigo un Alcatel Pop D3 La cual vamos a formatearlo porque se encuentra con una contraseña La cual, y bueno, se han olvidado la contraseña como siempre Y lo que vamos a hacer es formatear el equipo para así quitar esa contraseña Bueno, lo que hacemos es muy sencillo Quitamos la batería, lo volvemos a colocar Ponemos la tapa Ok, perfecto Para poder realizar el proceso de formateo Lo que hacemos es presionar el botón Power Y el botón de volumen arriba Presionamos ambos botones al mismo tiempo Botón Power y botón de volumen arriba Presionamos los botones Una vez que nos salga este logo ya podemos soltarlo Una vez que nos salga Alcatel Soltamos los dos botones también al mismo tiempo Y esperamos un momento hasta que nos salga este menú Una vez que nos salga este menú Se dirigen aquí a Español Bueno, es el idioma que puedo entender Nos vamos a Español Y seleccionamos Nos desplazamos con los botones de volumen Para subir, bajar Nos desplazamos con los botones de volumen Y para seleccionar Para seleccionar esa opción Seleccionamos con el botón Power Ok, ya estando aquí Nos dirigimos a lo que dice Borrar datos A esta opción que dice borrar datos Bajamos hasta ahí con el botón de volumen abajo También nos desplazamos Perfecto, una vez estando ahí Presionamos el botón Power Para poder seleccionar esa opción Y en aquí nos vamos A la única opción que dice Sí Ok, estando ahí También seleccionamos con el botón Power Está cargando Ya se está formateando Esperamos un momento Perfecto, nos volverá a salir este menú Y volvemos a presionar el botón Power Simplemente seleccionamos la primera opción Nada más No hacemos otra cosa Y para seleccionar el botón Power Empezará a cargar Y bueno Ya se encuentra completamente formateado el equipo Va a tardar de emprender Un aproximado de Uno o dos minutos Es el tiempo normal Porque se ha formateado Y se tienen que instalar Todas sus aplicaciones Va a tardar un aproximado De uno o dos minutos Como ya les dije Y bueno Voy a cortar el video desde aquí Y voy a volver una vez Que haya terminado de formatearse Y les diré Cuanto tiempo ha demorado Perfecto Ya ha terminado de formatearse Ha demorado un aproximado De Un minuto Un minuto creo Algo por ahí Perfecto Una vez que les aparezca este menú El equipo ya se encuentra como nuevo Lo que vamos a hacer es Bueno le damos aquí En donde dice saltar todo A ver Perfecto Voy a regresar Me pasé Muy bien Después aquí le damos en terminar Está cargando Aquí el equipo Es como si estuviera nuevo Aquí les enseña algunas nuevas cosas Dice Siéntase como en casa Es como si estuviera nuevo el equipo Le damos en aceptar Vamos a probar si se encuentra con la contraseña Lo voy a bloquear Lo desbloqueo Y el equipo Simplemente Lo deslizas Y es todo Ya se encuentra sin ninguna contraseña Eso es todo por este video Espero que les haya gustado Como formatear el Alcatel Pop D3 Y bueno no olvides dejar tu like Si te gustó el video Te sirvió Y suscríbete al canal Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau